¿Tan temprano algo? Voy a ver quién es. Hola, amor mío, ¿cómo estás? Mamá, ¿qué estoy haciendo acá? Hola. ¿No te parece un poco temprano para venir a ver a tu hijo? Porque me imagino que a eso viniste, ¿no? Sí, sé que es temprano y que ustedes tienen muchas cosas que hacer, así que voy a ser breve. No, no, pero siéntate, ¿quieres tomar un café? No, 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 no te preocupes, de verdad, lo único que quiero es que me escuchen. Bueno, yo me imagino que esto es un asunto familiar, así que yo no tengo nada que hacer aquí, los dejo. No, Susana, por lo mismo, porque tú estás armando una linda familia con Diego y quiero que te quede. Por favor. Damián, quiero pedirte disculpas. Te falté el respeto. No, no voy a usarte nunca más de excusa para ver a tu papá. Creo que no te hace bien. Y, Susana, no te preocupes, no te sientas amenazada, porque yo voy a tratar de ver a Damián en otro lugar. No voy a venir más a esta casa. Y ciertamente no me voy a juntar más con Diego a escondidas. Diego, creo que por respeto a esta familia que estás formando, no me tienes que buscar más. Los dos tenemos que seguir nuestro camino. A ver, yo me imagino, Diego, que después de esta bomba atómica que vino a tirar acá tu ex mujer, tú tendrás una muy buena explicación, ¿no? A ver, no, Susana, Susana, por favor. Tranquilízate, en serio. Mira, todo lo que pasó ya no tiene ninguna importancia. O sea que tú con el papá se han estado viendo y además me han estado usando a mí de excusa. Damián, Damián, no te metas en lo que no entiendes, por favor. Sí, mi amor, pero no te preocupes, eso es parte del pasado. Ahora, Susana y tu papá están armando una linda familia con la cual vas a estar muy feliz. Eso siempre y cuando tú no vengas acá a armar escándalos como el de hoy. Sí, sí, tienes razón. Pero es que necesitaba que todo esto quedara muy claro. Ahora me voy. A ver, Loreto. Diego, ¿a dónde vas? Espera, un segundo. ¿Loreto? ¡Diego! ¡Diego! Loreto, no me puedes hacer esto. Diego, ¿no me dejaste otra opción? ¿No podíamos hablar en privado sin tener que involucrar a la Susana o a Damián? Ay, por favor, la Susana te conoce a memoria. Sabía perfectamente que entre nosotros estaba pasando algo. Además, ya no fui a acusarte. Fui porque necesito que terminemos con esta pendejada que se nos ocurrió armar y que está involucrando a muchas personas. Ah, ¿y tú crees que, o sea, con esta encerrona, con este cara a cara de reality barato, lo nuestro se va a terminar? Diego, por favor, ándate a tu casa, tu mujer te está esperando. Ay, Loreto. No seas ingenuo, por favor. O sea, lo que está pasando con nosotros cada vez que estamos juntos no se va a terminar porque tú decidiste ponerme en evidencia frente a la Susana. Por favor, entiende, entre nosotros no pasa nada. Ah, no, ah. ¿Y por qué estás tan nerviosa? ¿Por qué no eres capaz ni siquiera de mirarme a los ojos? ¿Por qué no eres capaz de estar conmigo conversando ni siquiera dos segundos y sales corriendo? Porque tienes miedo, Loreto. Anímite, lo tienes miedo de aceptar que lo que está pasando entre nosotros. Diego, por favor, no le hagas esto a la Susana. En serio, o sea, ella es tu mujer. Con ella te casaste. Entonces, respétala. O sea, si no lo hiciste conmigo, hazlo con ella. Bueno, deja de preocuparte de la Susana. Deja de preocuparte de mi matrimonio maravilloso. Empieza a preocuparte por ti. Piensa en lo que vas a perder si sigues haciendo estos escándalos. No, 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 no. O sea, yo no estoy perdiendo nada. Y tú tampoco, Diego. O sea, ¿tú crees que por dos horas tirando en un motel se nos van a olvidar los 20 años de matrimonio de mierda que tuvimos? Por favor. Aunque nos duele el alma dejar de vernos, es lo que tenemos que hacer. Nosotros ya nos dimos una oportunidad y no resultó. Dale la oportunidad a la Susana y olvídate de mí, por favor. Tú, que estás lleno de plata, que hay un convertido afuera. No, 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 te conozco y sé que a ti no te pasan esas cosas, Marco, no. Mamá, ¿verdad? El auto está afuera, es como de película. Te voy a morir cuando lo veáis. No, pero aquí hay algo raro. Tú hiciste trampa, Marco, ¿verdad? Dime la verdad. Dime la verdad. No seas tonta, también. En el casino no se puede hacer trampa. Jugué a ganador y la suerte estuvo conmigo. Eso es tío. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Mira, toda la suerte que no tuve cuando te elegí como mujer y toda la suerte que no tuve en la repartición de hermano, es como que ahora se hubiera concentrado y ¡pah! Me transformé en un ganador. No puedo creer que tengamos tanta suerte. ¿Escuchaste, Camila? ¿Alguien dijo tengamos? ¿Tengamos, Tatiana? Perdóname, pero eso es mucha gente. Yo voy a compartir mi suerte con mi familia, que son mis hijos y mi nieto. Y espero que te quede claro que yo contigo no voy a compartir ni mi vida, ni mucho menos mi plata. Me da lo mismo tu plata. Te la puedes meter donde quieras, Marco. Ah, bueno, me parece muy bien, porque sería una lástima que te interesara justo ahora que se te pasó la vieja. Qué increíble, ¿ah? Las ironías de la vida. Cambiaste a un futuro empresario exitoso por un vago como Miguel que es Suche en el Izalde Comunicaciones. Bueno, pero así es la vida. Unos ganan y otros pierden y parece que esta vez te tocó perder. Justicia divina. ¿Vamos, amor? Quiero mostrarte cómo huele ese juguetito que está allá afuera. ¿Quieres manejar? Sí, sí. ¿Te gustaría? Oye, ¿cómo la da sienta? Oye, Cresta, tenías que salir persiguiendola, Diego. O sea, tu mujer soy yo. Un poquitito de respeto, por favor. Perdón, perdón, Susana. Lo que pasa es que me quedé un poco descolocado con esta visita y, no sé, salía a que me diera alguna explicación. ¿Qué? ¿Alguna explicación de qué? O sea, ella vino acá e insinuó que entre ustedes dos hay algo. No, pero no armes un escándalo. No, no. La Loreto fue muy clara. Fue algo completamente sin importancia. Nada, nada. ¿Ella con la mujer que te has estado viendo? ¿Por ella me mandaste a Buenos Aires? ¿Cómo se te ocurre pensar algo así? Pero a ver, ¿qué quieres que piense, pues, Diego? Por favor. O sea, buscas a tu exmujer a mis espaldas. Después me dejas en ridículo delante de ella y delante de tu hijo al salir persiguiendola. Sí, pero ahora estoy aquí al lado tuyo, mi amor. ¿Qué quieres que haga? Que me arrodille, te pida perdón porque, no sé, me quedaban algunas conversaciones pendientes con... Ah, no, 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 Diego. No puede ser tan carerraja. O sea, eso es mucho más que unas conversaciones pendientes. Bueno, si lo tienes tan claro por la mierda, deja de huelearme entonces. Mira, mira, Susana, los problemas que yo tenga con la Loreto son asunto mío. Y no tengo por qué darte ni explicaciones ni pedirte perdón, ¿ok? A ver, ¿estás tratando de decirme que yo tengo que aguantar si pasa algo entre tu exmujer y tú? No, no, mi amor. Tú tomaste la decisión de casarte con un hombre separado. Asume las consecuencias. O sea, la historia con la Loreto es muy larga. Bueno, y si bien mi matrimonio se fue a la mierda porque yo me la cagué contigo, esa historia no se va a acabar de la noche a la mañana porque la nueva señora Elizalde arma escenas de celos cada vez que yo tengo que hablar con la Loreto. O sea, mi amor, anda acostumbrándote porque la Loreto nunca, nunca va a salir de mi vida. ¿Estamos? ¿Cómo no lo hubierais visto pidiéndome matrimonio? El psicópata le faltaba poco para que el ojito le hicieran así como los monos animados. Yo tratando de arrancarme y el otro de él es que suena con que está enamorada de mí. A mí me da pena la Renata. Ay, por favor, qué pena yo que me tuve que bancar todo ese show. ¿Sabes qué? A mí me da susto ahora estar encerrada con él en un lugar. O sea, trabajando todo el rato. Imagínate que me agarra, me tira arriba de la mesa, así después me lleva un rito satánico y termino casar. A ver, si Joaquín es tu amigo, ¿cómo te va a hacer algo así? No te va a hacer nada malo. O sea, fue capaz de cortarse todas sus cuestiones para no tener hijos. Es capaz de cualquier cosa. Uf, por lo que me está diciendo parece que no tiene para cuándo pedirle perdón a la Renata. Mira, como van las cosas, lo veo bien difícil. Así que obligado a tenerla en la casa por harto tiempo más. ¿Perdón? ¿La estáis alojando? Bueno, sí, o sea, nos llegó un día a la casa, nos han hecho nuestro pajo. ¿Qué querés que hiciera? ¡Decirle que no, po, idiota! ¿Cómo no te das cuenta que mientras más los ayudemos, mientras más los contengamos, nunca van a solucionar sus problemas? Bueno, ¿qué te haga ahora, Rosario? Yo no puedo ir a la casa y decirle que se vaya. No me da el corazón. No, obvio que no, pero... ¡Libérate luego, libérate luego, por favor! Es como un virus. Ella y él son como una sanguijuela que te chupan la sangre. No te voy a dar ni cuenta de nadie a tener vida. Súper buena, paloca. Ya tenéis suficiente con la Tatiana. ¿Lo postaste todo, todo? Todo, güey, incluso toda la plata de las tarjetas de crédito. Pero no puedes ser tan irresponsable, güey. No puedes ser tan irresponsable. Y si hubieses perdido, Marco. ¿No pensaste en tu mujer? No, en tu mujer. En tus hijos. En el nieto que está por venir. No, no. Esperaba que tu hermanito Diego te auspiciara. O tu hermana Rosario ya te prestó plata. Con esas cosas no se juega, Marco. Pero te estoy diciendo que me fue bien. Que gané. No entiendo por qué te pones así. ¿Por qué dramatizas tanto? Deberías felicitarme. ¿No felicitarme, güey? Deberías ganarte la cabeza y golpeártela contra la muralla. A ver si entiendes. ¿Cómo te vas a felicitar? Porque tuviste un tremendo cuevazo. Por eso. No fue un cuevazo. No fue un cuevazo. ¿Y qué fue? Aparecieron, no sé, los espíritus y te dijeron cómo ganar. No, el espíritu del papá. Y te dio la técnica para dejar de ser un loser. Por favor, Marco. Bueno, no sé. No sé lo que fue. Lo único que te puedo decir es que siento que mi vida no va a volver a ser la misma. Y eso se siente muy bien. No me van a volver a mirar por encima del hombro. Nadie. ¿Ah, no? ¿Y por qué, Marquito? ¿Por qué? Porque ahora andáis en un convertible y estáis llenos de plata. Plata que vaya a volver a apostar en el casino y la vaya a perder todo. Porque así es esta tontera, Marco. Así es. Esto es un vicio. Los hueones se meten en esta tontera y después no pueden dejar de ver esas fichitas de colores hasta que las pierden todas, huevón. A mí no me va a pasar eso porque yo voy a hacer las cosas bien y voy a invertir esa plata. ¿Ah, sí? ¿Qué va a invertir? A ver, cuéntame, ¿en qué? En el negocio, pues, huevón. ¿En el negocio? Pero claramente no sé por qué pierdo el tiempo conversando contigo cuando tú siempre me has mirado en menos y no me has considerado para nada. Bueno, pero ¿sabes qué? No te preocupes, Filo. Alguien va a creer en mí. ¿Y sabes qué? Entonces, una cosa. Cuando a mí me vaya bien y esté la raja, ahí te quiero ver la envidia que te va a dar porque este hermanito tuyo que siempre lo has mirado en menos va a ser el más exitoso y el más feliz de todos los de Elizalde. Ahora que soy un hombre separado y la vida me está dando esta segunda oportunidad, quiero que lo hagamos bien. Quiero que sea mi mujer. Quiero casarme con la única mina en la tierra con la que quiero compartir mi vida. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, Joaquín, cerda, ¿por qué siempre me tenés que fregar el sistema con la chucha? Tú sí que me vas a ayudar. Ay, Marco, qué angustia. Me casi me reventáis el corazón, no? Tengo algo increíble que contarte y necesito tu ayuda. ¿Estás drogado? No, para nada. Estoy más lúcido que nunca en mi vida. Es que perdona que te lo diga, pero hasta hace muy poco tú no querías salir ni siquiera de tus piezas, ¿cachai? Sí, sí, sí. No tendrás un trastorno bipolar. No, 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 para nada. Te digo que no. Lo único que pasa es que me aburrí de andar llorando por los rincones. Además, mi vida va a cambiar, todo va a estar muy bien. Ah, qué bueno, ¿y por qué estar tan bien? Después te voy a explicar eso. Ahora me gustaría tu asesoría. ¿Para qué? Me voy a meter al mundo de los negocios. Voy a armar una empresa y nadie me va a detener. De verdad, yo no entiendo cómo un matrimonio puede cagar a una pareja. Bueno, yo tampoco. Gracias a Dios no me he casado nunca. O sea, antes cuando estábamos viviendo juntos, estábamos en la raja y era prácticamente lo mismo. Si lo único que cambió es que firmamos unos papeles nomás, pero parece que a la gente le entra como una especie de efecto psicológico cuando firma ese papelito. Bueno, pero ¿cuál es el problema que tienen ustedes exactamente? Bueno, ¿qué? La verdad no ha pasado ningún día que no hayamos peleado. Ella anda rara. Bueno, yo ando raro. Ella no me cuenta sus cosas. Bueno, yo tampoco le cuento todas las mías, pero... Tío, ¿qué crees que le está amasando a la Loreto? No sé, po. Si no sabés tú lo que le pasa, ¿cómo voy a ser yo, po? No creo que sea nada especial. O sea, bueno, ustedes son bien distintos también, pero quizá la diferencia de edad sí es un problema. Puta, pero es que la diferencia de edad siempre estuvo y lo pasábamos en la raja igual, sí. Bueno, igual teníamos un poco de problemas, pero con el resto, ¿no? Entre nosotros. No sé, bueno, quizá cuando una pareja no funciona hay que asumirlo nomás y cada uno pa' su lado. ¿Sabes cómo cada uno pa' su lado? O sea, ¿qué pretendís? ¿Que yo me separe de la Loreto? No, no digo, o sea, bueno, no sé, pero hay que reconocer que ustedes se precipitaron un poco, se apuraron. Quizá echarse pa' atrás sea lo más sano. O sea, yo sé que hemos tenido un poco de problemas, pero se da pa' tanto. Yo a la Loreto la quiero. ¿Y ella te quiere a ti? Mira, Marquito. ¡Deja de tamborilar los dedos, por favor! Gracias. Hacer un negocio no es una cosa tan papaya, pa' que sepa ir. Bueno, pero tampoco puede ser tan difícil. Por eso todos los días unos de gallos que llegan ya hermanan empresas de un día pa' otro, ¿o no? La misma cantidad de gallos que después de un año las cierran por quiebra. Ya, pero a ustedes les ha ido muy bien, por eso te estoy pidiendo asesoría a ti. A ver, Marquito, ¿de qué es tu negocio? Voy a desarrollar videojuegos para el mercado nacional. A ver, Marquito, si los japoneses ya hacen videojuegos para el mercado internacional y lo hacen estupendamente, ¿por qué quieres competir con ellos? Explícame. Bueno, porque tengo experiencia, porque he estado en el rubro, porque sé cómo funciona y sé que me puede ir bien. No, Marquito, jugar videojuegos no es lo mismo que hacer, lo voy a cortar. No me vas a ayudar entonces. No estoy diciendo eso. Bueno, muchas gracias, voy a buscar a alguien que lo quiera hacer. No, no, Marquito, frena, frena, ya, 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 ya. Yo no dije que no te quiera ayudar, te quiero abrir la cabeza nomás, hombre. Hacer un negocio es una cosa compleja. Y si tú ya has perdido tanto familiarmente, ¿no encontréis que sería bien triste perder los ahorros también? Muchas gracias por la confianza. No, no, frena, frena, ya. Voy a hablar con Diego, al tiro. Te traemos de vuelta al Liceal de Comunicaciones, te da increíble. Rosario, a ver, ¿cómo se te ocurre tú? ¿Qué crees, que yo voy a trabajar en la misma oficina con Miguel? ¿Y que nos vamos a pasear aquí por el Liceal de Comunicaciones tomaditos de la mano como si fuéramos los mejores hermanos del mundo? Pero yo tengo unos datos. Déjame llamar al Bartone que ocurre. A ver, dos segundos, te metes. Rosario, yo no quiero volver a trabajar para nadie. Quiero ser dueño de mi vida. Mira, el Marco Luzer que tú conociste se acabó. A ese que elegían al último para la pichanga, el que no bailaba en la fiesta y al que su hermano se lo terminó cagando. Ese se acabó para siempre. ¿De eso se trata todo esto? ¿De la venganza de los nerds? ¿Me vas a decir que quería hacer un negocio para demostrarle a todo el mundo que la tenís más grande que Miguel? ¡Qué picante, Juan! ¿Sabes por qué lo hago? Lo hago porque quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí. Quiero asegurarle el futuro a ellos y a mis nietos. Por eso lo hago. Por mi descendencia. ¿No te quieren apoyar? ¿Qué te importa, Juan, si esos pelotudos de tu hermano nunca han servido para nada, jamás te han apoyado en ninguna cosa? Además, el nuevo Marco Elizalde no necesita a nadie para ser feliz. ¿Cierto, Marquito? ¿Sí o no? ¡Grande campeón! ¡Grande! ¡Eres el mejor, weón! ¡Eres el mejor! Ya, nada, ven nomás. ¡Ja! ¡Aló, Jocelyn! ¡Sí, pues tanto tiempo! ¡Oye, me gustaría verte! ¡Adelante! Reconozco que igual me sorprendió tu llamado, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? No sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a conversar? Bueno, si querés te levantar o... O... Te hago una night. Si querés, jugamos las manitos calientes. No, 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 no. Nada de eso. ¡Ay! Te voy a presentar al nuevo Marco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Te disto? ¿Ah? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Me viste? Te dije, ¿no? Te dije, ¿no? Te dije. Qué impresionante. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Bravo! 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 ¿Qué pasó? ¿Habrá usado un doble de cuerpo o fue él? No, no, no. Sí, parece que efectivamente fue él. Pues bueno, evidentemente esta racha no le va a durar toda la vida. Un perdedor siempre, perdedor hermanito. Oye, si hubiera tenido esta performance con la Tatiana, yo creo que es probable que no se hubiera fijado nunca. Probable. ¿Saben qué? Estoy tan feliz, estoy tan contento que su mala onda no me hace ni cosquilla. Pura envidia, ¿no? Pura envidia, ¿cómo vamos a tener envidia, tío? O sea, tendríamos que nacer de nuevo. Les voy a pedir un favor. Váyanse un ratito a la mierda y me dejan tranquilo, gracias. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Usted, cosita linda, descansa nomás y recupérese porque ya se viene la segunda patita. ¡Ay, campeón! Qué bueno que te adignaste a aparecer tú. La verdad no estaba segura si venir, pero me acordé que teníamos un trato. Qué bueno que te acordaste, porque romper un trato conmigo no es algo que le pueda convenir a nadie. ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, claro. Ahí está. Qué bueno que te pedí ayuda. Tenía la corazonada de que no me ibas a defraudar. ¿Sabes qué, Rosario? A mí la verdad no me gusta hacer este tipo de cosas, pero... Si es por ayudar al Cris. Mira, lo único que te puedo decir es que si todo esto resulta bien, tú vas a ser una de las principales beneficiadas. Es que no me importa, hueón, no me importa si se le murió la mamá, el perro, el cuyo, me da lo mismo. Cuando yo pido un informe a primera hora de la mañana, quiero que esté en mi escritorio a primera hora de la mañana. Así que no sé, hueón, vas a tener que invocar a los dioses, pero quiero ese informe ahora, ¿me entendiste, mierda? ¡Ahora! ¡Ah, mierda! Nos despertamos con la pata izquierda, eres, ¿eh? ¿Qué quieres, Rosario? Quiero. Entregarte un regalito. Oh, a ver, ¿qué cagada te mandaste? Ay, qué pesado, ¿por qué cagada? ¿Qué... Ay, Rosario, perdóname, o sea, no es mi cumpleaños, o cosas que ya pasó y ni siquiera me saludaste, no es mi santo, no es el día del mejor compañero, o sea, si me traes un regalo, ¿es porque te mandaste tremendo condoro o me traes una muy mala noticia? ¿Cuál de las dos? A ver. Ay, qué largo, pero fome, Diego. Esto está muy lejos de ser una mala noticia. Cuando tú eres mujer ve a esta bombita, si no termina definitivamente con mi hijo, es porque o le gusta hacerse la idiota o sencillamente es deficiente mental. Profe, ¿profe? Eh, le pude pasar este bueno a la Fernanda que se leyó en Talca. ¿Tú estuviste en la convención en Talca también? Sí, que sé que me lo prestó allá y... Pucha, recién me acabo de dar cuenta que lo tenía yo. Ah. ¿Tú eres muy amiga de la Fernanda? Ah, sí, amiga, amiga... No, pero en Talca estoy un cuarto junta. No me separé de ella hasta que se fue. Ah, sí, ¿eh? Ajá. ¿Pasó algo raro allá? ¿Algo fuera de lo común? ¿No notaste nada extraño? No, pero algo extraño como qué. No lo entiendo. ¿Algo que le haya pasado a la Fernanda? No sé, ¿algo raro, algo malo? ¿Ella no te comentó nada? No, no, para nada. No, de hecho, como le contaba, yo estuve en la rata con ella y la vi siempre muerta en la risa. No, ¿con qué la pregunta? Ay, tu hijo tiene del año que le pidan, ¿eh? Yo siempre supe que era un degenerado. A ver, ¿más respeto que mi hijo? No, muy hijo tuyo será. ¿Pero qué quieres? ¿Que le construya un monumento por estar cagándose a la Loreto con una compañerita de curso? Por favor. Ningún respeto por la mujer que se casó. Oh, perdón, ¿estoy hablando con el monumento a la moralidad yo? Tú menos que nadie, concéntrate. O sea, que estoy confundida. Tú deberías estar saltando en una pata con esa foto. Y en vez de eso estar todo sensible ahí tocado como que te hubieran puesto el gorro a ti. Ay, no es tan raro, Rosario, por favor. O sea, mal que mal estuve casado muchos años con la Loreto y no me gusta ver cómo se la están cagando. Pero no tienes por qué seguir sobreprotegiéndola. ¿Alguien lo obligó a casarse con mi hijo? Sabía perfectamente dónde se estaba metiendo. Nadie le puso una pistola en la cabeza, ¿o sí? Y ya, concentrémonos en lo que nos importa. ¿Quién le tira la bombita? ¿Tú o yo? Ni tú, ni yo. Ah, bueno, me parece más picante hacerlo anónimo. Pero en fin, miraremos de lejos cómo se derrumba definitivamente este matrimonio de mía. No, no, Rosario, no me estás entendiendo. Ni tú, ni yo, ni anónimamente, ni por correo, la Loreto va a recibir esta foto. ¿Se sabe por qué? Porque ella nunca la va a ver. No, 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 no. ¿Miguel? Así que por esta calle me cambiaste. ¿Es? ¿Pibieres tenerla a ella de amantes que a mí? No entiendo lo que estás diciendo. Lo que te estoy diciendo es que aquí adentro hay algo que no solo deberías ver, sino que va a cambiar tu futuro con Cristóbal para siempre. ¿Te distinto? Yo voy a dar la pelea de bola, Rosario. Y en realidad entre tú y yo no es por nada, pero claramente el que va a salir perdiendo eres tú. No será que habrás inventado todo esto y armaste todo este show, esta cosa terrible que te sucedió, para esconder que en realidad me cagaste con Benjamín. Gracias. 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 Gracias.